...de diferentes autoridades civiles y militares. Doctor en Defensa y Seguridad Nacional, Juan Guillermo Fierro Ochoa, comandante de la octava región. El gobierno federal reitera a ustedes el compromiso que tienen para atender la problemática de seguridad en esta área de Guerrero y en todo el estado. Todo esto en coordinación estrecha con el gobierno del estado a fin de salvaguardar el bienestar de los ciudadanos de Guerrero. Muchas gracias. El correo electrónico en donde pueden hacer estas denuncias y las vamos a atender de inmediato y de manera pronta. Con esta actividad de cuadriubancia a la seguridad. Espresarle todo mi reconocimiento al general Alejandro Saavedra y a todos los elementos, por supuesto, de la Secretaría de Defensa Nacional que han participado en Guerrero y los que van a participar en este operativo Chilapa, Citlala y toda la región. Un operativo total de 3.500 efectivos militares más 200 efectivos entre Policía Estatal, Federal y de la Policía Fiscal. Estos son los efectivos de la policía general. Gracias, señor Algarro. Muchas gracias. Es un operativo de corto plazo. Es un operativo que tiene más de 4.000 elementos y 4 helicópteros. Son 4 helicópteros que son uno de la Armada, de la Marina y uno de la Secretaría de Defensa Nacional. Son 4 helicópteros y el propósito es muy manifiesto, reiterado. Es enfrentar la ola delictiva que se ha presentado aquí en Chilapa y en el corredor con Citlala. Y por supuesto, como objetivo también central, hacer una detención de una serie de personas criminales que se han dedicado a causar mucho daño. ¿Ya se están ubicados? ¿Ya se están ubicados? ¿Ya se están ubicados?